Isabella Camila ha expulsado a Sergio Mayer de su hogar, después de descubrir que el cantante planea incursionar en la venta de contenido en la plataforma OnlyFans. La actriz reaccionó fuertemente ante la decisión de Mayer, quien defiende su elección y no tiene intenciones de renunciar a esta nueva empresa. Sergio Mayer no planea dar marcha atrás, incluso ofreciendo un descuento del 50% en el primer mes de suscripción a su contenido, que tiene un costo cercano a los 20 dólares.